En un confuso incidente, una trabajadora de parquímetros de Angol, identificada como Cleria Tapia, fue detenida en horas de la tarde de este miércoles 26 de julio en la calle Pedro Aguirre Cerda, entre Arturo Prat con Lautaro, pleno centro de la capital de Mayeco. Gabriela Tapia, prima de la mujer detenida y testigo de este hecho, entrega su versión. Yo iba cruzando al frente, cuando mi prima detuvo una camioneta para cobrarle el parquímetro y de repente los carabineros hicieron que el caballero se estacionara más para allá. Y entonces nosotros íbamos cruzando así cuando vimos que a mi prima la tomaron y la tiraron acá. Pero según ellos dijeron que mi prima no quería entregar el carnet, pero la tomaron como un delincuente. ¿El carabineros la tomó y la botó? Sí, la botó acá, la detuvo acá, le pusieron esposa, la apretaba, a mi prima le lloraba que no se la llevara ni se la llevaron igual. ¿Ellas le pidieron el carnet? Según ellos dijeron eso, pero no sé la versión de mi prima porque no dejaron que yo hablara con ella, nada. Se llegaron a seguir. ¿Y por qué le habían solicitado el carnet? No sabe, doctor. No sabe, no sé por qué se lo solicitaron. ¿Usted le preguntó a carabineros qué había ocurrido? Según ellos me dijeron que era porque no había querido prestar su puro carnet. Eso me dijeron, no sé. ¿No la dejaron conversar con ella tampoco? No, tampoco. Sí, pues va usted, bueno, me imagino que va a ir a su... Sí, pues si es mi prima, yo, donde va a ir a ella, voy a ir. ¿Usted cree que hubo brutalidad? Sí, hay harta gente de testigo, hay videos todos que... Ella lo tomaron con fuerza, ella le decía que no la apretara, la tomaron como una delincuente. ¿La esposaron? La esposaron, sí, fue esposada como una delincuente. ¿Van a, en caso de ser necesario, van a tomar algunas acciones legales? Sí, pues yo creo que conversando con mi prima y su esposo hay que tomar decisiones legales. ¿Ella se encontraba trabajando? Trabajando, sí, ella es parquímetro. Toda la gente la conoce acá, parquímetro. ¿La gente qué le comentó a usted, a los testigos qué le comentaron? ¿Hay alguien que sepa las razones de la detención? No, no sé, no, no sé. Toda la gente estaba indignada de verla como la tomaron, sí, como una delincuente. Sí, 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 todas se acercaron aquí, había cualquier gente acá. ¿Y intercedieron a su favor? Sí, pues todas intercedieron, mujeres más bien, porque uno como mujer, como la tomaron, si no hay hombre, no hay delincuente, ¿para qué la hubieran tomado así? Estos hechos se registraron pasadas las 16.30 horas de este miércoles 26 de julio en calle Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Angol, donde fue detenida la trabajadora que se desempeñaba como parquímetro en la ciudad de Los Confines.